El Ejecutivo ¿Un saludo? ¿No quieres verla? ¿No quieres moverme? ¡Vamos a su chico! ¡No chico, sí! ¡Vamos a su chico! Ya es. ¡Vamos a su chico, chico! ¡Vamos a su chico! ¡Vamos a su chico! ¿Para que ha estado el que quiero, crack? No, 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 porque los señores no quieren bajar. ¿Pero quién nos va a defender? Escúchame, 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 para comenzar con usted. Yo no estoy viniendo a hacer ningún tipo de problema. Miren, 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 miren. Se me está llamando porque hay un problema. Escúchame, escúchame. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ya, ya, por qué. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Escúchame para explicar el problema cuál es. Entonces, le estamos pidiendo que, señores, por favor, por favor, respeta, guarda, respeto. Exacto. ¿Por qué me levantas la mano a ti? Lo está agarrando en la puerta y lo levantas la mano, pe. Lo está agarrando en la puerta y lo levantas la mano, señor. ¿Cómo? Tú lo estás levantando. ¿Qué es el mundo así, pe? ¿Ah? ¿No puede subirse el brazo arriba, pe? ¿O sea qué? Anda, ahí. Escúchame, tranquilo. Miren, el gran problema es que nosotros caminamos a conversar. Si lo que el señor se dice, que tiene que estar arriba, No sé siempre que le estamos grabando a la represión. ¿Entonces por qué te vas a defender la Quiodáfood ya? ¿Está abriendo frente arriba ya? ¿Está bien para ver si me��? Calencia, 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 calencia. Calencia, calencia, calencia. No pasa, no pasa, no pasa, por favor. Ahí arriba, allá. ¡Ya tranquiliza, por favor! ¿Está haciendo? Hola, señores. ¿Quién ha estado llamando? ¿Qué había un problema? ¿Han estado ingresando o ya? ¿Han estado ingresando o ya? Estamos querendo conversar con él. Y sin vergüenza no te dicen que no que vayan para arriba. Eso es lo que nos incomoda. Ganan por nosotros y no pueden venir acá. La incomodidad no puede... Una cosa es que estén incomodados. Y otra cosa es que vengan acá por hacer problemas. ¿A quién le estamos haciendo problemas? ¿A nadie? ¿Está grabado? ¿Está reaccionando primero? ¿Está grabado? ¿Por qué reaccionando primero? A mí me están llamando diciendo que están haciendo problemas. ¿Quién le ha llamado? ¿Qué problema estamos haciendo aquí? Por eso yo estoy viniendo a ver si es efectivamente lo que están diciendo. Pero arriba tienen dos colegas. Arriba tienen dos colegas. Ellos los pueden informar. Tres colegas tienen arriba. Ellos los pueden informar. Tres están. Tres están. Nosotros ahí estamos. Ahora le coge la puerta y usted le mete el brazo arriba. ¿Sí o qué? Claro, eso es el tema que no hacemos todos ya. No, prácticamente porque no hay por qué. No hay por qué. Nosotros lo que queremos somos amigos. Pero usted está pensando, señor. ¿Cómo? Usted está pensando. Usted. Por mi pula grabar. ¡Usted alza el brazo, pues, hombre! Ya, ya, ya. Y ahí es el pegalón, ¿ya? No, 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 no. No voy a entrar. No voy a entrar. ¿De qué policía viene para que no vaya a entrar? Sí, estamos ahí. Eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo. Ya, eso lo que estamos diciendo. Ya, ya. No sé por eso. No se forse que no. Pero como digo, lo que queremos es conversar y dicen que nunca lo pueden bajar, eso es lo que a nosotros nos incomoda. Partido, ustedes mismos saben que ha habido prácticamente muertos. Y nosotros, hasta ahora nos quedan muertos. No, no, Dios, pero por... A mí me sorprende que ustedes dirían que ha habido muertos. Pero cuando haya muertos, recién va a ser existido. Cuando haya muertos, recién va a ser existido. Ahora yo digo, amigo, yo solamente tengo mi trabajo. Y la justicia, ustedes saben que ahora lo hace la fiscalía, yo no. Pero como digo, acá... Así es que de verdad, de repente, si ustedes ignoran, díganme o vengan a la comisaría y díganme cuál es el procedimiento. Yo encantado de decirles cómo se proceden. Yo creo que lo está haciendo, pero por eso que venimos con estos señores. Y que no estés hablando cosas que no somos, amigo. Estamos en contra de estos señores que no hacen nada. Eso no es si los señores andan libres, los que han cometido su delito, como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Eso es lo que nos indica. Por eso estamos y no es porque tengamos nada en contra de ustedes. Pero yo creo que estamos en contra de la municipalidad y a la municipalidad de Sondoría. Pero ¿cuándo? Pero lamentablemente, no, yo no sé. Yo no, yo no sé de esta valla. Y los señores siguen amenazando, siguen, este... Este, ¿cuándo de la ganera? O sea, ¿qué queremos? Que nos maten a unos cinco, cuatro, a recibir, ahora si murieron, vamos a levantarlos todos. Sí. Y eso es lo que, disculpando de tus sinvergüenzas que ganan aquí, que se dan la vuelta en su sillón, queremos que bajen, que no pueden bajar, que tienen que bajar. Y los señores tienen razón y, miren, no van a enojarse. ¿Por qué? ¿Para qué ganan ellos? ¿Dónde ganan? ¿Qué? ¿Por qué? Gracias.